El presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Ateca Saltamirano, indicó las nuevas medidas sanitarias que se implementarán a partir de este 17 de agosto para mitigar los casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas. Una de las medidas a implementar es la reducción de la movilidad en lo que es el primer cuadro del puerto. Esta estrategia se llevará a cabo en conjunto con la dirección de la Policía Vial Municipal. Después de la última sesión de Cabildo, se acordó reforzar las medidas que ya se han estado implementando en el puerto de Salina Cruz con lo que tiene que ver el manejo de la pandemia. Las medidas que ya están establecidas, las incrementamos esas medidas y de alguna manera también sacamos nuevas medidas como el reforzamiento o evitar que la parte periferia del parque central siga circulando la ciudadanía para evitar también un nuevo brote de contagios aquí en el puerto de Salina Cruz. El EDIL mencionó que los filtros sanitarios en los tres accesos al puerto continuarán operando. Cabe recordar que la finalidad de estos filtros fue para controlar el ingreso de las personas al municipio. Son más de 100 medidas que hemos tomado, pero te pongo como ejemplo, en el control de acceso que se está poniendo en las fronteras de Salina Cruz, teníamos alrededor de cuatro o cinco personas trabajando en cada uno de los accesos y ahorita lo vamos a incrementar a ocho y a diez si se puede. Por otra parte, el presidente municipal acordó aplicar el reglamento de basura y aseo público con multas de hasta 50 salarios mínimos a todo ciudadano que se ha sorprendido tirando basura en vía pública, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad. Va a haber una multa para las personas. Más que va a existir la multa y existe, vamos a hacer ya efectivo la aplicación del reglamento que ya está establecido, pero que en este gobierno no lo habíamos aplicado. Ahora se tomó la decisión. He tomado la decisión de poder aplicar este reglamento para poder tener una ciudad más limpia. En las imágenes, Ricardo Monroy, informó para Meganoticias, Perla Ochoa.